La escuela primaria Adolfo López Mateos ya cumplió con su ciclo de vida, solo esperan la respuesta del Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Física Educativa, manifiesta el director del plantel. La escuela sufre de muchos rezagos, indica el director, ya que unas ocho colonias optan por este plantel. Hay cinturinada que ya estamos empezando alea ponente en 번째, aunque se quede Asamble un earlos de latai no es MUY. Si acabamos de tener esta estación, hay separated desde el país, ya que están en beanbatore, ya que estábamos en el popul satisfacción de fondos, quwe refiero a bombo, ér, ya que solamente nosotros estamos enfrentando y cuando existía hay oportunidades. Y, pues, hoy os creyentes de AB es muyท aboutчик, pero ahora como se posicionaron el espacio de tecnolos, el modelo de diseño, el tipo de método, los que ellos tienen que tener en la mente y la vida. Porque entonces, yo quiero que en el trabajo de la tecnología, de la escuela, esta, 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 esta y la ventana, esta, 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 esta. Pero esta esta, que lleva parte de abajo, no se ve que la gente habla de la industria, además que la instalación eléctrica está fallando y está mal hay cables peligrosos en el patio donde los niños o niñas pueden resultar lesionados con imágenes de Abinadí García reportó Samuel Castro